Ahí está, él es el bebito otra vez, en otra de sus aventuras, el bebito, el bebito está que mira, él mira, 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 y está desesperadito porque me voy a expulsar sus piecitos. Entonces, ay, la bebita con está. Chiquiquiquiquiquí, carito. y no he visto que te quedó en el guincho porque ven a llegar a la vida otra vez está inquieto ahora he visto como si estás bien bebé vamos a hacer super padres así y él es así y quiere decir algo chile 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 chau